¡Hola amigos! Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Karol. El día de hoy vamos a leer la sesión número 15 de las canalizaciones con Ra. Y bueno, vamos a comenzar. Esta sesión fue grabada el 30 de enero de 1981. Ra. Soy Ra. Los recibo en el amor y la luz del infinito creador. Estoy en comunicación con ustedes. Interrogador. Quisiera disculparme por las preguntas estúpidas que haya podido hacer o que haga en un futuro. Se deben al hecho de que busco la manera correcta de adentrarme en la investigación de la ley del uno. Quisiera hacer una pregunta respecto al uso del instrumento. ¿Está en función del tiempo durante el que lo utilizamos o de la cantidad de palabras o de información que nos proporciona? Dicho de otro modo, ¿tengo que darme prisa en formular las preguntas o puedo tomarme mi tiempo para ello? Ra. Soy Ra. Tu pregunta consta de dos partes. En primer lugar, la reserva de energía vital de este instrumento, que es producto de las distorsiones del cuerpo, mente y espíritu en los diversos complejos, es la clave de la duración del tiempo que podemos emplear con él. Hemos buscado tu grupo y hemos contactado con ustedes, y aunque cada uno de los que integran posee considerablemente mayor energía vital del complejo corporal, este instrumento ha sido armonizado más adecuadamente por las distorsiones del complejo mente-cuerpo-espíritu de su ser en esta ilusión. En segundo lugar, comunicamos nuestra información a un ritmo fijo, que depende de la cuidadosa manipulación que realizamos de este instrumento. No podemos ser más rápidos, como dirías. Por lo tanto, puedes hacer las preguntas rápidamente, pero las respuestas que tenemos que ofrecer se dan a un ritmo fijo. Interrogador. No es exactamente eso lo que quería decir. Si me cuesta, digamos, 45 minutos formular mis preguntas, eso da al instrumento únicamente 15 minutos para responder. O, ¿el instrumento podría pasar una hora completa con sus respuestas? Ra. Soy Ra. La energía necesaria para este contacto penetra en este instrumento en función del tiempo. Por lo tanto, el factor es el tiempo, tal como entendemos la pregunta. Interrogador. Entonces, debo hacer mis preguntas rápidamente para no perder tiempo. ¿Es así? Ra. Soy Ra. No obstante, permítenos sugerir que para obtener la respuesta que solicitas, sería conveniente invertir en ello lo que experimentarías como tiempo. Así, aunque pierdas el tiempo empleado en dar la respuesta, lo ganas en una respuesta más específica. Muchas veces hemos tenido que precisar las preguntas que han sido formuladas con prisa. Interrogador. Gracias. La primera pregunta es, ¿por qué se produce un envejecimiento rápido en este planeta? Ra. Soy Ra. El envejecimiento acelerado ocurre en este planeta de tercera densidad debido a un desequilibrio constante en el complejo de la red receptora en la parte etérica del campo energético de este planeta. Las distorsiones de forma-pensamiento de tus pueblos han causado que las emanaciones de energía penetren en la atmósfera magnética planetaria, por clarificar así a esta red de patrones de energía, de tal forma que las emanaciones adecuadas no se impregnan correctamente de la vibración equilibrada de luz-amor proveniente, diremos, del nivel cósmico de esta octava de existencia. Interrogador. Si lo entiendo correctamente, una de las formas en que intentaste servir a este planeta fue ayudar a la población a comprender y poner en práctica más completamente la ley del uno, para que este envejecimiento rápido pasara a ser un envejecimiento normal. Ra. Soy Ra. Lo entendiste correctamente en gran medida. Interrogador. ¿Cuál es el mayor servicio que la población de este planeta podría llevar a cabo de manera individual? Ra. Soy Ra. No existe más que un servicio. La ley es uno. Ofrecer el propio ser al creador es el mayor servicio. La unidad. La fuente. La entidad que busca al creador único se halla con la inteligencia infinita. A partir de esa búsqueda, de ese ofrecimiento, se desarrollará una gran multiplicidad de oportunidades, dependiendo de las distorsiones del complejo mente-cuerpo-espíritu respecto a los diversos aspectos ilusorios o centros de energía de los diversos complejos de tu ilusión. Así, algunos llegan a ser sanadores, otros trabajadores, otros maestros, etc. Interrogador. Si una entidad estuviera perfectamente equilibrada con respecto a la ley del uno en este planeta, ¿experimentaría el proceso de envejecimiento? Ra, soy Ra. Una entidad perfectamente equilibrada, más bien se fatigaría, en lugar de envejecer visiblemente. Una vez aprendidas las lecciones, la entidad partiría. Aunque, este proceso es oportuno, es una forma de envejecimiento que no experimentan tus pueblos. La comprensión viene lentamente, mientras que el complejo corporal se descompone con rapidez. Interrogador. ¿Puedes decirme algo más acerca del término equilibrado, tal como lo estamos utilizando? Ra, soy Ra. Ra, figura, si te parece, el uno infinito. No tienes una imagen. Así comienza el proceso. El amor crea la luz, que se convierte en amor-luz. Se convierte en la esfera planetaria, de acuerdo con la red electromagnética de puntos o nexos de entrada. Y las emanaciones a continuación pasan a estar disponibles para el individuo, que, al igual que el planeta, es una red de campos de energía electromagnética, con puntos o nexos de entrada. En un individuo equilibrado, cada centro de energía se encuentra en equilibrio y realiza su función espléndida y plenamente. Los bloqueos del complejo mente-cuerpo-espíritu distorsionan o desequilibran más aún esta energía. Existe una energía única, que puede entenderse como amor-luz o luz-amor o energía inteligente. Interrogador ¿Es correcta mi suposición de que uno de los bloqueos del complejo mente-cuerpo-espíritu podría ser, digamos, el ego, y que éste podría equilibrarse mediante un equilibrio mérito-demérito? Ra, soy Ra. Esa suposición no es correcta. Interrogador ¿Puedes decirme cómo se equilibra el ego? Ra, soy Ra. No podemos trabajar con ese concepto, pues está mal aplicado y ningún entendimiento puede surgir de él. Interrogador ¿Cómo se equilibra un individuo a sí mismo? ¿Cuál es el primer paso? Ra, soy Ra. Los pasos se reducen a uno solo. Esto es, la comprensión de los centros de energía que componen el complejo mente-cuerpo-espíritu. Esta comprensión puede resumirse brevemente de esta forma. El primer equilibrado es el del complejo vibratorio Malkut, o la Tierra, llamado el complejo del rayo rojo. Es fundamental la comprensión y aceptación de esta energía. El siguiente complejo de energía que puede bloquearse es el emocional, o complejo personal, también conocido como el complejo del rayo naranja. Este bloqueo, con frecuencia, se exteriorizará en distorsiones o excentricidades personales respecto a la comprensión autoconsciente o a la aceptación del yo. El tercer bloqueo guarda mayor semejanza con lo que ustedes han denominado ego. Es el centro del rayo amarillo, o del plexo solar. Los bloqueos en este centro a menudo se manifiestan como distorsiones hacia la manipulación del poder y otros comportamientos sociales respecto a las entidades cercanas y a las que están en relación con el complejo mente-cuerpo-espíritu. Los que presentan bloqueos en estos tres primeros centros de energía, o nexos, experimentarán constantes dificultades en su capacidad para proseguir su búsqueda en la ley del uno. El centro del corazón, o del rayo verde, es el centro desde el que los seres de tercera densidad pueden impulsarse, digamos, a la inteligencia infinita. Los bloqueos en esta zona pueden manifestarse como dificultades para expresar lo que podrías llamar compasión o amor universal. El centro de energía del rayo azul es el centro, por primera vez, que es tan receptor como emisor. Los que experimentan bloqueos en esta zona pueden tener dificultad para captar los complejos espiritu-mente de su propia entidad, y más dificultad aún para expresar esas comprensiones del ser. Además, las entidades bloqueadas en esa zona pueden tener dificultades para aceptar la comunicación procedente de otros complejos mente-cuerpo-espíritu. Los que sufren bloqueos en este centro pueden experimentar un empobrecimiento de la afluencia de la energía inteligente, debido a manifestaciones que parecen de demérito. De eso es de lo que has hablado, como puedes ver, esta no es más que una de las numerosas distorsiones debidas a las diferentes puntos de entrada de energía en el complejo mente-cuerpo-espíritu. El equilibrado del rayo índigo es de importancia central para el tipo de trabajo que gira en torno al complejo del espíritu, que a continuación desemboca en la transformación o transmutación de la tercera a la cuarta densidad, siendo este el centro de energía que recibe las efusiones menos distorsionadas de amor-luz procedentes de la energía inteligente, así como el potencial para la llave a la puerta de accesos a la infinidad inteligente. El restante centro de entrada de energía es simplemente la expresión total del complejo vibratorio de mente, cuerpo y espíritu de la entidad. Es tal como será, equilibrado o desequilibrado. No tiene sentido a este nivel de energía, pues da y toma su propio equilibrio. Cualquiera que sea la distorsión, no puede manipularse al igual que las otras, y por lo tanto, no tiene una importancia particular en la visualización del proceso de equilibrado de una entidad. Interrogador Con anterioridad, nos has dado información sobre lo que deberíamos hacer para alcanzar el equilibrio. ¿Existe alguna información publicada que puedas facilitarnos relativa a ejercicios o métodos particulares para equilibrar los centros energéticos? Ra Soy Ra Los ejercicios proporcionados para su publicación, considerados en comparación con los elementos dados ahora, son en conjunto un buen comienzo. Es importante permitir que cada buscador pueda iluminarse a sí mismo, antes que dejar que un mensajero trate, mediante el lenguaje, de enseñar-aprender, por la entidad, siendo así el instructor-estudiante y el estudiante-instructor, lo que no está en equilibrio con tu tercera densidad. Si aprendiéramos por ustedes, eso provocaría un desequilibrio en la dirección de la distorsión del libre albedrío. Existen otras informaciones permisibles, pero todavía no las has alcanzado en tu línea de preguntas, y es nuestro conjunto de creencia-percepción que el interrogador modelará este material de manera que tu complejo mente-cuerpo-espíritu tendrá acceso a él. Por lo tanto, respondemos a tus preguntas a medida que surgen de tu complejo mental. Interrogador En este momento, no existe ninguna razón para introducir esfuerzos encaminados a estas distorsiones hacia la longevidad, sino, más bien, de propiciar distorsiones hacia la búsqueda del corazón del ser, pues, lo que reside claramente en el campo energético del rayo violeta, es lo que determinará la cosecha de cada complejo mente-cuerpo-espíritu. ¿Podrías decirnos cuál es el mejor modo de efectuar la búsqueda del corazón del ser? Ra Les hemos facilitado esa información expresada de diversas maneras, sin embargo, únicamente podemos decir que el material para tu comprensión es el ser, el complejo mente-cuerpo-espíritu. Has recibido información sobre sanación, como llamas a esa distorsión, información que puede considerarse en un contexto más general como modos de comprender el ser. La comprensión, la experimentación, la aceptación y la fusión del ser consigo mismo y con otro ser y, finalmente, con el creador. Es el camino al corazón del ser. En cada parte infinitesimal de tu ser reside el Uno, en todo su poder. Por lo tanto, únicamente podemos promover estas vías de contemplación o de oración como un medio de utilizar o de combinar subjetiva-objetivamente diversas comprensiones para reforzar el proceso de búsqueda. Sin tal método de revertir el proceso analítico, no podrían integrarse en la unidad las numerosas comprensiones obtenidas por esta búsqueda. Interrogador No quisiera formular la misma pregunta dos veces, pero hay ámbitos que considero tan importantes que, posiblemente, puede obtenerse una mayor comprensión si la respuesta se expresa reiteradamente con otras palabras. Agradezco tu paciencia. Ayer mencionaste también que cuando no hubo cosecha al finalizar el último periodo de 25.000 años, hubo entidades cosechables que escogerán la forma de entrar en la cuarta dimensión. ¿Podrías explicar lo que quieres decir por escogerán el modo de entrar en la cuarta dimensión? Ra Soy Ra Estos pastores, o como algunos los han denominado, la raza de los mayores, escogerán el tiempo-espacio de su partida. No es probable que lo hagan hasta que sus semejantes también estén listos para la cosecha. Interrogador ¿Qué entiendes por sus semejantes listos para la cosecha? Ra Soy Ra Estos seres se preocupan por sus semejantes, aquellos que no pudieron ser cosechados durante el segundo ciclo mayor. Interrogador ¿Podrías contarme algo de la historia de los que denominas la raza de los mayores? Ra Soy Ra La pregunta no ha quedado clara. Por favor, reformúlala. Interrogador Hago esta pregunta porque he oído de la existencia de la raza de los mayores en el libro Camino en el cielo de George Hunt Williamson y me pregunto si esta raza de los mayores es la misma de la que hablaba él. Ra Soy Ra La pregunta se resuelve por sí misma, pues hemos hablado anteriormente de la forma en la que se han tomado las decisiones que han hecho que estas entidades hayan permanecido aquí tras la finalización del segundo gran ciclo y de tu actual ciclo dominante. Hay ciertas distorsiones en las descripciones del que se conoce como Michael. Sin embargo, tienen que ver principalmente con el hecho de que estas entidades no son un complejo de memoria social, sino, más bien, un grupo de complejos de mente, cuerpo, espíritu dedicados al servicio. Estas entidades trabajan juntas, pero no están completamente unificadas, por lo tanto, no perciben completamente sus pensamientos, sentimientos y motivos respectivos, aunque su deseo de servir es el tipo de deseo de la cuarta dimensión, lo que les une en lo que podrías llamar una hermandad. Interrogador. ¿Por qué les llamas la raza de los mayores? Ra, soy Ra. Los hemos denominado así para poner al tanto al interrogador de la identidad de estos seres como es entendida por tu distorsión del complejo mental. Interrogador. ¿Existen errantes entre esta raza de los mayores? Ra, soy Ra. Son entidades planetarias cosechadas, errantes únicamente en el sentido de que han escogido, desde el amor de la cuarta densidad, reencarnar inmediatamente en tercera densidad, en lugar de proseguir hacia la cuarta densidad. Esto les hace ser errantes de un tipo particular. Errantes que nunca han dejado atrás el plano terrestre por decisión propia y no por su nivel vibratorio. Interrogador. En el material proporcionado ayer mencionaste que la primera distorsión es la del libre albedrío. ¿Existe una secuencia, una primera, una segunda y una tercera distorsión de la ley del uno? Ra, soy Ra, únicamente hasta cierto punto. Pasado ese punto, las distorsiones son iguales entre ellas en su multiplicidad. La primera distorsión, el libre albedrío, encuentra la focalización. Esta es la segunda distorsión, conocida por ustedes como Logos, el principio creador o amor. Esta energía inteligente crea así una distorsión conocida como luz. A partir de estas tres distorsiones se originan muchas, muchas jerarquías de distorsiones, cada una de ellas con sus propias paradojas que deben ser sintetizadas, pero ninguna de ellas más importante que la otra. Interrogador Has dicho también que ofreces la ley del uno, que es el equilibrio entre el amor-luz y la luz-amor. ¿Hay alguna diferencia entre luz-amor y amor-luz? Ra Soy Ra Esta va a ser la última pregunta de este tiempo-espacio. Existe la misma diferencia entre amor-luz y luz-amor que la que hay entre enseñar-aprender y aprender-enseñar. El amor-luz es el facilitador, el poder, el dador de energía. La luz-amor es la manifestación que se produce cuando la luz ha quedado impregnada de amor. Interrogador ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más confortable? ¿Podemos mantener dos sesiones hoy? Ra Soy Ra Este instrumento necesita determinada manipulación del complejo corporal o físico debido al entumecimiento. Aparte de eso, todo está bien y las energías se encuentran en equilibrio. Hay una ligera distorsión de la energía mental de este instrumento debido a la preocupación por un ser amado, como lo llamas, lo que debilita ligeramente su energía vital. Tras la manipulación, este instrumento se encontrará en condiciones óptimas para otra sesión de trabajo. Interrogador ¿Por manipulación quieres decir que deberíamos dar un paseo o que deberíamos darle un masaje en la espalda? Ra Soy Ra Queríamos decir esto último. Debe añadirse la comprensión de que esta manipulación se realice en armonía con la entidad. Soy Ra los dejo en el amor y la luz del infinito creador. Vayan pues y regocíjense en el poder y la paz del único e infinito creador. Adonai Y bueno amigos hasta aquí termina la sesión número 15 que estuvo preciosa ¿verdad? A mí se me hizo súper bonito porque en esta sesión Ra nos habla acerca de estos centros energéticos y lo importante que es empezar a equilibrarlos desde una introspección pero también desde un cuidado a nivel físico porque no olvidemos que somos entidades de mente cuerpo espíritu entonces pues hay que cuidarlas todas ¿verdad? Y hay que prestarle atención a cada una de ellas entonces pues bueno espero que les haya gustado mucho y yo los espero aquí con muchísimo cariño para la siguiente sesión ¿ok? Los quiero mucho y los dejo en el amor y la luz del infinito creador Adonai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!